Somos de acá, somos de acá, somos argentinos sin domesticar Somos la soberbia y la chispa genial, la bandera estreñida de los locos sin atar Y le damos palos a la argentinidad, pero la regamos del campo a la ciudad Todas las gargantas con arena de este mar se encontrarán en la popular Somos argentinos, luchando contra molinos, sangrando por un siglo, mal vendido, mal parido Por espejos de colores, por payasos y traidores, que se toman todo el vino, pero nunca vacaciones Somos de acá ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo les va? Realmente es un placer, una alegría, como decimos siempre, estar compartiendo este programa Somos de acá Bueno, y como siempre decimos, y valga la redundancia, todas las mesas son especiales Esta mesa también es muy especial para mí porque se trata de un deportista que uno aprendió a admirar cuando era chico Lo teníamos como rival al amigo, ya era estar presentando, no porque se lo hubiéramos sufrido aquí en el barrio balneario con Campito Había que marcarlo ahí, de nueve Rubén Daniel, la están sacando por aquella cámara, Villanova Y mirá esta, la mula, ahí lo están sacando, la mula Villanova Amigo, buena noche, bienvenido, gracias por venir Ante todo, te agradezco la invitación, muy contento de estar acá Bueno, vos sabés que empezamos a recorrer con las cámaras que somos de acá Todo el departamento de Colón, fuimos a Llevi, que tenemos previsto ir a Colorado ahora, a Santa Teresita Mirá, cuando estaba hablando de Santa Teresita A San José, por supuesto Dice, ¿cuándo vas a hacer uno en la mula? Al Ruso Bullón, al Gringo Brela Y bueno, vamos a empezar con un amigo acá que ya lo tenemos aquí Es muy habitué también a la ciudad de Colón Porque anda con distintas disciplinas deportivas, más allá de lo futbolístico Que fue su comienzo, pero vamos a arrancar, ir preguntándole a él Nacido y criado, ¿dónde, amigo? Yo nací en realidad en Colón, pero de Llevi Y después... También estaba en Llevi En Llevi Y a los seis meses me llevó una tía a vivir a Santa Teresita ¿Santa Teresita? Fue la que me crió ella Y ahí me crié en el barrio, que me dejaban ir poco al barrio Porque nosotros vivíamos un poquito alejado en un campo que teníamos Y bueno, empecé lo... Hice toda la primaria en la escuela número 12 Ah, sí Una escuela más antigua que tiene el departamento de Colón Esa es la más antigua Y bueno, y de ahí empecé a jugar al fútbol de muy chiquito De ocho, nueve años, en la canchita Que no te dejaban jugar los grandes ¿Ah, no? Y no, porque... ¿Dónde era el potrero ese? Era el potrero en Santa Teresita ¿Ah, en Santa Teresita? Onde hay un barrio ahora Que se hicieron un barrio... Sí, sí, un barrio grande Un barrio grande ahora, sí, sí Esa era en el 60, 59 Cayeron, el barrio de los inundados Claro Del 59 Sí, sí Y ahí teníamos la canchita Y ahí salieron grandes jugadores Lula Villanova Que jugaba de Tren Llevi Claro Ponta Quiroga Catú Catú era de la preudía Claro, la sequita Era todo ahí Y bueno, empezamos a jugar ahí Y a los 10 años me acuerdo que me pidieron permiso para ficharme Collar para un nido Y el nido, lógico, estaba salgita Estaba cerca Estaba cerca e íbamos a estrenar caminando Tres días a la semana Y me ficharon los 10 y a los 11 me llevaron a jugar Y tuve de los 11 hasta los 12 años Estuve en la tercera, que se usaba la tercera en esa época Tercera, segunda y primera Y tuve de los 12 años hasta los 13 Sin jugar ningún partido suplente Y yo iba igual Que creo que ahora no sucede Jugué el último partido en Villaliza Y hice mi primer gol ahí Me acuerdo Y entré 10 minutos Y no sé, un rebote Hice un gol Y al año siguiente Ese año salió campeón Invito a Ñapindá La segunda que jugaban todos los mosquitos No, la tercera Ah, la tercera en Ñapindá Que después pasaron toda primera Y al año, ese año Como este, yo con 13 jugué el último partido Al año siguiente pasaron Maka, Jaime, el Darío Pasaron toda primera Y salimos campeón invito nosotros con unido ¿Ah, sí? Con unido salimos campeón invito ¿Eso era de mía? Claro Y bueno ¿Qué año te acordás? Y año 74 Mirá vos Y yo pasé A fin de año, con 14 años, pasé a primera ¿Ya con 14 años a primera? Con 14 pasamos Moningo Lazzaroni Yo Cabezón Morecci Osvaldo Sander Osvaldo Sander Chanchita Romero Le digo el nombre, no me acuerdo ¿El jugador de dos? El jugador de cuatro El jugador de cuatro Y ahí se formó Se formó un equipazo, viste Porque el Osvaldo, de lo que yo vi El pueblo Osvaldo que en paz descanse ahora Junto con el Darío Y bueno, por ahí te olvidás mucho ¿Debutaste con 14 años? ¿Tenías 14 años? Con 14 años debuté en primera ¿Te ganaste el Kun Agüero? El Kun Agüero debutó con 15 Y bueno, y Maka Maka debutó con 14 Con 15 debutó el Darío Debutamos todos en la misma época, viste Y bueno Y formamos un equipo que llevábamos 8 puntos de ventaja con unido Y yo siempre digo que si hubiéramos jugado con otra camiseta Éramos campeón Se nos lesionó Martín Villanueve de los Baldo Martín Y fue catastrófico Definimos con Ñapindá la última fecha ya Con puntaje Igual Teníamos que ganarle Y empatamos 0 a 0 Con un punto de arriba a Ñapindá Y nos ganó Ñapindá Pero, viste, te estoy hablando ¿77 fue eso? La Chiva Martín ¿Qué año? ¿77? Año 75 No, ¿77? 77 ¿77? ¿77? Ahí no era Primero campeón de eliminada ¿77? Me acuerdo que Jaime la rompía toda y lo marcó ¿La chacha? No, lo marcó como era el apellido Quito Blanc Que le decíamos Era todo eléctrico Porque se había lesionado Correa Y lo tuvo Lo marcó Prácticamente no lo pasó Mirá que el mono Sí, sí Lo que yo vi Me sacó el sombrero Maka mismo El mejor jugador que vi fue el mono Y siempre agradezco Haber jugado con esos Esos grandes jugadores Para mí, viste Para mí fueron grandes jugadores ¿Vos ahí en Unido ¿Cuánto tiempo tuviste? En Unido tuve Del 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 Tuve hasta el 83 Que nos compró Dos a José A mí ¿Fueron hoy? Yo, Martín Villanueva Y Manuel Viana Y salimos campeón Manuel Que Manuel venía de dónde Manuel venía Para mí venía de Campito O de Sauce No, de Sauce Venía de cumplir la pena ¿Te acordás? De cinco años Venía de Sauce Después, al año siguiente Vas a Campito Y vino el gringo Termobrera de Concordia Que venía justamente De Libertad de Concordia Que vino a jugar Pero el técnico Que vino con Con la novedad Del Del pizarrón ¿Viste? Y bueno Tenía Formábamos un equipazo Jugábamos con cinco Elantero Prácticamente El Chango El gringo Cáceres Yo y el Gato Leye ¿Y el Gato Leye Jugaba también? El Gato Leye Jugaba, claro El Lito Y después Brela que lo bancaba todo Carlito Fleita Jugaba el Tati Zavala De vez en cuando Equipo Y no se tiraba El Lito Se tiraba a volantía Y jugábamos con tres puntas ¿Viste? Y otra jugaba El Aldoblan Y yo Y adelante El Chango Barrio Y yo pegadito al gringo Que yo me aburrí Hacer goles Con el gringo Porque el gringo Le hacían penal Todo domingo Tiro libre ¿Viste? Que barba La compañía Jugaban bien Eso era ¿Qué equipo? ¿Y atrás ¿Quiénes jugaban? Atrás jugaba El De cuatro Jugaba ¿El Aldoblan? No El Aldoblan Jugaba Martín Martín de Seix El Uruguayo Domingue Y Soto No, César El otro El Alberto El Alberto Soto El Alberto Soto De tres ¿Qué equipo? Sí, teníamos un equipo Porque yo siempre digo Que cuando vos Tenés Tres o cuatro jugadores Diferentes Tenés muchas posibilidades De ganar ¿Eso fue año 83? ¿Qué salió en Campito? Año 83 82 salimos con Campito ¿Por qué estaba ahí? No Yo vine al año siguiente Yo vine al año siguiente Yo nunca vi Tanta gente Tanta gente Tanta gente En el 82 No salió en tanta gente Que fue algo impresionante Y un día definimos Campito también Ah, sí Después que ya estaba Que Pegó en el travesaño La pelota Franco Yo voy de De rebote Y pega en el travesaño Y el Y el Línima Cobró gol para Campito Que había sido gol Y había pegado Atrás de la línea Que si hacíamos gol Nosotros No sé Que pasaba Cualquier cosa ¿Viste? Pero época ¿Qué año fue eso? Yo me acuerdo Y me acuerdo Y tiene que haber sido 85 Más o menos Tiene que haber sido En esos años ¿85 se ha cambiado en Campito? Sí, sí Campito se ha cambiado Ah, un equipado Tenía un equipo Bueno, y ahí vos cuando jugabas ¿Admirabas a alguno? ¿Vos tu puesto es nuevo? ¿Delantero? Y yo ahí Yo miraba Yo te digo Lo miraba A Chacara Chacara Y Camaleón Para mí Camaleón Y yo los miraba Por ejemplo Yo tuve la suerte De jugar contra ellos El Rock en la Noia Ah, Rock ¿Viste? Y después Maca Que lo que yo vi Jugar por Así en el tiempo Para mí Maca Fue lo mejor Lo que yo vi Que me saco el sombrero Con Chacara Que Son jugadores Son jugadores Que han nacido Jugadores de fútbol Son jugadores primera Tipo Caindia Caindia ¿Qué jugador? Son jugadores Caindia en unido Lo vi jugar en unido Cuando yo era Estaba en Suplente en tercera Jugaba de dos El gringo Obrella Me dice que Lo mejor que vio Pero viste Que cada cual Todos te dicen Sí, no Pero a mí mucho Me han dicho de Caindia Yo por ejemplo Die El Darío Y el Osvaldo Sander El Osvaldo Sander Era un capo Viste Ese era un jugador ¿Qué jugadores que había? Había jugadores Sí Y después Vos venía a jugar a Sals Que yo los miraba en tercera Después me Yo debuté con Isaac Luna Imagínate La primer pelota Que antes de empezar a jugar Ya me dijo Correte Porque acá no va a pasar Viste Era tremendo Isaac Luna Chandengue Jugué con eso Te gusté con eso Era tremendo Y había que jugar ¿Sabes con quién? El que me costaba No era que le tenía miedo Pero había que jugar Con Pito Richard Pito Richard No, no, no Pito Richard Era tremendo Porque te pegaba Y te dolía Viste Pito era tremendo Y no Tuve la suerte De jugar con ellos Pero era así Todo Mirá cuando lo tenía Como lo admiraba Jugaste con ellos también Con Camaleón Con Chacar Llegaste a jugar Con Camaleón El año que salimos campeón 83 Que para mí Se retiró Camañola Al año siguiente Le ganamos 1 a 0 allá Lo echaron a Cartosio Al minuto Le ganamos 1 a 0 Con un penal Que le hicieron al gringo K Parecía dudoso Le ganamos 1 a 0 Y con 10 hombres Sauce nos puso en un arco Nos puso en un arco Y nos salvó Manuel Ese partido Mirá Nos salvó Manuel ¿Qué época? No, no Era una época Tremenda Grandes jugadores Y yo digo que No es que no salen Jugadores ahora Yo digo que Siguen saliendo Pero se van Muy jóvenes A estudiar Y antes no estudiaban La mayoría trabajaban Mirá mal Qué dilema Me parece Yo te voy a contar Otro dilema Que tenemos también No sé qué es lo que hay hoy Pero viste que acá en el programa Tenemos también La parte del chef Hoy nos acompaña Carly Pero está hoy Ita Que también es lo mismo Es lo mismo Es un hijo La retocionadora Atenta Buenas noches ¿Cómo le va, amiga? ¿Cómo le va? Bueno, cuéste Cuénteme De la Cuando se le primero La visita acá A Rubén Daniel Villanó A gran atleta A gran jugador de fútbol De todo Bienvenida Cuénteme, amiga ¿Qué preparo hoy? Tenemos mayonesa de atún Mayonesa de atún Sí, para la dieta Especial Para la dieta Deportista Deportista Sí, dieta deportista Bien, amiga Bien, amiga Qué lindo Con verduras también Para empezar Plato principal para el amigo Pastas Pastas ¿Usted comía pasta Cuando jugaba en el fútbol? El rock era novia Era comer pasta Era de comer Nosotros Allá Yo comía en casa Lo que había La realidad Porque mi vieja Trabajaba en Dievi Y bueno Se comía muchas cosas Naturales ahí Que también Era así Muchos quesos Durce leche En aquella época Pero después Lo gastaba Porque Practicaba en un nido Después practicaba en la canchita Bueno Pasta con qué, amiga Pasta con boloñesa Con boloñesa Bueno, me gusta ¿Y postre? Postre De la panadería Acá de los vecinos Qué grande Exactamente Bueno, amiga Me alegro mucho ¿Usted es profesora o docente? Profesora Bueno, feliz día Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Feliz día Y Realmente es un placer Le comentaba recién también La casa de quien fuera aquí Y bueno Muchos recuerdos Y por supuesto También gran profe Gracias, Gita Y nos estamos viendo En el segundo bloque Muchas gracias Viva, amigo ¿Cómo lo atendemos? Muchas gracias Realmente Espectacular Bueno, nos está acompañando La secretaria Cuéntenme de quién se trata Si la chica También está con la Ámbar es mi hija Tengo dos hijos ¿Te salió de la colisa? Bueno, la colisa Y Ámbar está en la selección De vole De Entre Ríos Tiene 13 años Y está jugando ¿Qué altura tiene? ¿Ya está con vos? Y está cerca de un 80 ya ¿Mierkole? Yo tengo un 80 Pero está ahí Y una 70 Así te pasa Y bueno Están en seleccionado Y está con Está jugando en la Su-13 Su-17 Juega también Así que bueno ¿Y después? Y después lo tengo a Simón Que lo tenía Cristian Simón tiene 18 Que fue a los Evita El año pasado En el goceo Pero después Por el estudio Se le complicaba Y el goceo Es un deporte muy duro Si no estrenar Es complicado Así que optó Por seguir estudiando Tranquilo Y juega al padre ¿Juega al padre? Sí, juega bien Dice que juega bien Juega en cuarta Cuarta Más o menos Tercera categoría No se dedica mucho Porque viste Que le gustan los boliches Salir tranquilo Vos jugaste mucho al padre Y yo jugué al padre Empecé cuando me retiré A los 30 años Y también Tuve la suerte Sin haber hecho nada Nunca cacé una paleta Ni té Ni nada Todo a base De bicho Y de ponerle garra Jugué Primera categoría Entre Ríos De primera Ponerle Entre los 20 Para abajo Nunca Nunca me consideré Pero jugué Con el gordo Campi Que yo lo veía Al gordo Allá arriba Y he ganado Torneo con él Y jugué Con el Chemo González Que era Jugué contra el Ale Rode Que es lo mejorcito Pero Ni me quiero comparar Con el Ale Porque había Una diferencia Abismal Con el Ale Pero Bueno Jugué Muchos años Después jugué La U Pero hemos jugado En Brasil En todos lados Unos grupos Bárbaros Y después Me operé Del Ciático Me estuve operando Y tuve que dejar Puedo jugar A veces voy a jugar Un rato No tengo problema Pero ya para Tuve que ir al disco Sí Me operó El médico Agradecido A Dios Que lo encontré Ese hombre El médico De la Bruja Verón El médico personal De él Me operó Jorge Lambre Un capo total Que fui Hace con ella Fuimos a ver estudiantes Cuando debutó El Fede Que el Fede Es primo de nosotros La mamá El Fede Es prima Hermana mía Y fuimos a verlo En el debut Y me esperó Jorge me esperó Con la entrada Y el palco Todo Así que Súper agradecido Mirá Recién me manda Ya con él tenemos La pausa Vamos a seguir hablando En el segundo bloque Por supuesto En el fútbol Departamental Mirá todos los nueve Que nombró Y él jugaba ahí Estuvo en la selección De Colón Tuviste en la liga de Colón Estuvimos en la liga de Colón Cuando salimos campeón En Terriano Y yo no voy a estar contando Pero vengo A intervenir con la curación Del problema del ciático La hernia de disco Después también En el tercer bloque Vamos a estar hablando De boxeo Vamos a estar hablando De Maradona Atención ahora Que está de moda el Diego Hoy habló de estudiante Vamos a hablar de gimnasia también ¿Por qué? Porque él estuvo con Maradona Y vamos a contar Una anécdota muy linda Es cierto que ibas a Santa Fe Con el perrito Víctor Y mirá Recién paré a comprar vino Si te dije Vengo a comprar vino Y un amigo dice Mandarle el gran saludo Una excelente persona Y me viene el vino Y me dice Decirle a la mola ese Cuando iban a A Santa Fe Con el perrito de Víctor Y se empantaron el auto Se bajaron Todo el pujero Mirá Te cuento dos Veinte minutos antes De pelear perrito Andaba con mi hermano Y mi hermano Está como perrito Yo le digo Que son unos locos lindos Buenas personas Buenas personas A perrito hace No sé Hará un año No sé si lo conozco Pero buena persona ¿Viste? Y De vez de salir Por un camino Quisieron acortar Nos quedamos Nos quedamos En el barro Bueno yo tuve que ir A buscar un tractor Para que me saque ahí Nos sacaron Llegamos a la pelea Peguió perrito A la vuelta veníamos Ya para Acá para Entre Ríos Y dice perrito Che ¿Cómo se quedó tu auto? Dice No se la banca Fijate que Vamos a probar Se bajaron al barro Nos quedamos de vuelta Así que Ahí a empujar de vuelta Todo embarrado Pero vos tenías Arriba el auto Yo me Yo me quedé En el capó Porque me hacían Sentar en el capó Para poder sacar el auto Así que imagínate Como llegaba Marcelo Estubia Lo tuvimos aquí también Ah está bien Bueno van a tener una pausa Y ya después Vamos a meterlo Con el fútbol Y el boxeo Al padel Te hago otra vez Padel ¿Qué tal jugaba Guillermo En Sanquén? Guillermo era Un buen jugador ¿Era? A mí me ha atendido ¿Ah sí? Sí me ha atendido En algunos torres Ese es nuestro Entonces el equipo Yo me quitaba después En los turnos Y en los turnos Le cobraba un poquito más El como este La hora de la cancha La hora de la cancha Le cobraba más Entonces me quitaba por ahí Ah un fenómeno No pero un fenómeno Guillermo Rubén Daniel Villanova Más conocido como la mula Vamos a la primer pausa comercial Y ya en el segundo Vamos a compartir más De la liga de Colón Los distintos equipos Que bueno que él vistió Y la gente que iba a la cancha Vamos a estar hablando también De muchas anécdotas Que él ha vivido del deporte Con mucha gente que conoció Ya vamos a ir metiendo Ya en el tercer bloque Les dije ¿No? Diego Armando Maradona Entre otros Cuenca Hinchas San Lorenzo Igual que vos ¿No? Hinchas San Lorenzo Fuimos a ver San Lorenzo también En el mundo Bueno pero digo ¿Cuánta gente tenemos Que está vinculada con el deporte Gracias a este señor Aquí en la ciudad de Colón Pausa comercial Y enseguida volvemos Muy bien Segundo bloque De Somos de Acá Bueno realmente Todavía falta lo mejor Como decían los locutores de antes No se vayan No se vayan Que todavía falta lo mejor Falta todavía Muchas cosas para charlar con Bueno ¿Te gusta o te molesta Que te digan mula? ¿Por qué mula? No mirá Yo me llamo en realidad Rubén Daniel Pero si Hay muy poco Que me dicen por el nombre Pero No 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 Me encanta Porque ya nació conmigo Desde los 6 años Te cuento la infidencia Antes de venir al programa Entra el Facebook tuyo Rubén Daniel Para acordarme el nombre Mula Mula Toda la vida mula Y Rubén Daniel De los 6 años Primer grado me pusieron Y me quedó ¿Por qué? Por la patada señal ¿Por qué? Creo que según tengo entendido Iba una gitana con nosotros En la escuela Y le pegué una patada Y quedó así ¿Viste? Te quedó así Quedó así Todos dicen que porque Por ahí De uno Le pegaba fuerte Pero no No era por eso Quedó en la escuela Bueno Me habíamos quedado también Para seguir charlando El fútbol departamental Mirá que tuviste Y nombraste varios jugadores Nueve Más que entre ellos Lo hacían delantero Jaime Roque Lo nombraste Gringo Cáceres Bueno Cuántos jugadores por allí Que ocupaban ese puesto Y que Bueno Vos allí Con ellos Te tocó vestir La camiseta De la liga de Colón Que no era poca cosa En esa época Habiendo tantos jugadores ¿Se vio campeón? Eso fue inolvidable Porque Le agradezco siempre Al Chivo Sander A Aníbal No sé Que me vio habiendo tanto Y tuve la suerte Que Camaleón Empezó jugando Después Se lesionó Cuando nos tocó Con Formosa Y Y el Roque Venía con alguna lesión También Venía medio lesionado Y bueno Jugué las dos Jugué acá en Campito Que empatamos 0 a 0 Y nos ganaron 2 a 0 allá Pero Después Jugué contra Patronato Que le ganamos a Patronato En la semifinal Con Osoro El El padre de Ayala Del ratón El padre de Ayala Yo estaba ahí No sé por qué estaba ahí Porque Le ponía garra Viste Me gustaba estrenar Viste Y estaba ahí ¿Te acordás Jugadores de aquel equipo? El arquero era El arquero era Pedrito El 4 era Rodolfo Martínez Rodolfo Martínez Jugó Que ya no está entre nosotros Negrito Sánchez Que no pudo jugar Las dos finales Jugó Daniel Anselmi Martín Villanueva Y el 3 Como este Joaná De San Jorge Y en medio La Chiva Martínez Alfaro Roque Alfaro Roque Alfaro El Darío de Diez Darío Ramón Pero Adelante Jugué yo Maca Y Richard Bassi Y Richard Bassi Estaba Yo Alternaba con Con el Lito ¿El Gibel? No Con el Lito Leye Lito Leye Lito Leye Estaba El Roque Ya te digo Que estaba ahí Camagnol no pudo viajar Estaba el Toro Toro Aleman De suplente ¿Dónde salen campeones Ustedes? Acá en Entre Ríos Sí Le ganamos la final A Patronato Allá Allá en Paraná Le ganamos 2 a 0 ¿Acá habías jugado? Y acá Vos sabés que acá No recuerdo cómo salimos Pero ya ganan 2 a 0 Allá le ganamos 2 a 0 Así que sí Se armó Se armó Un Terrible pelea Porque Empezaron a gritar la gente Y Osoro El arquero Saltó El alambrado Y se fue a pelear En las tribunas Me acuerdo patente ¿Qué año fue eso? Y eso habrá sido 77 más o menos 77 ¿Verdad? ¿Por qué no se lo recuerda Tanto en la liga eso? Vos sabés que Yo recuperé Viste que recuperé El cuadro ahí Estaba guardado Me lo recuperó El Toli El Toli Sánchez Que le agradezco Y nadie tiene esa foto Yo sabía que estaba ahí Hay otra foto ahí Que le voy a decir al Toli Que me la busque ¿Te acuerdas de Cusilla Ruggé? Sí ¿En los juegos conocías? Sí Cusilla ¿Por qué siempre reclama Un campeonato Que nunca se le tiene acuerdo ¿Por qué no se le hagan ¿Por qué no se le hagan Y ahora reciba eso? Capaz que estaba Alterrado con Pedrito Burrón ¿Era el artículo suplente Cusilla ahí? Puede ser Ahí era Pedrito era el titular En esa época Y el Toro Aleman Estaba de suplente Y capaz El campeón también Y estaba al final Barreto también Ah, de acá de Ñafindá De Ñafindá Sí, sí Que me parece que era De Villalí Y se atajaba a Ñafindá Sí, sí Sí, estaba más o menos ahí Sí, tenía un apodo Y después No me acuerdo los otros Porque después Vino Después seguimos Con ese equipo De la liga Que después pasó A jugar de dos Luisito Luna Que me acuerdo Perdimos una final También Con Vasabilbaso No, con Vitoria Con Vitoria ¿Por qué era el equipo Que teníamos? No No, había unos equipazos Y varios jugadores Que han pasado Que yo más o menos No recuerdo ahora ¿Viste? Igual ahí la gente La gente Llegar a la cancha Vos viste a la comiseta De San José ¿No? Salir un domingo Y van los cuatro costados Hoy ya no se ve tanto No, no se ve Nosotros veníamos A ver que se había hecho Clásico con Campito Que Campito había ganado Una final Después nosotros Ganamos allá Como este Vos veías gente Igual con Santa Rosa Había Había rivalidad ¿Viste? Declaraciones Cruzadas ¿Qué barro? ¿Qué? ¿Cómo dice el flaco Ese contimento Que tenía el fútbol Ese contimento Yo un día jugué Con Santa Rosa Peleamos el campeonato Nosotros con Campito Creo Y Santa Rosa va a jugar allá En cancha nosotros De San José Y a los dos minutos Me echa el tico Me echa el tico A los dos minutos Porque Voy abajo A uno De los mellizos Almosí Y se cae Y me muestra amarilla Y viene Viene El que era Utilero El burro silen Era utilero Y me dice Aprendí a jugar al fútbol Y me dice Unas palabras de más Le digo Yo le contesto Y él me muestra roja El tico Yo no podía creer Vamos saliendo De la cancha La cancha De los cuatro costados llenos Vamos saliendo Atrae el arco Él me dice ¿Por qué no me Afuera de Sime Me dice Le digo Te lo digo a vos Se vuelve Y nos casamos A pelear ahí ¿Con quién? Con Silen Atrae el arco ¿Cómo se pararon? Que se yo Y mi mamá Nunca me iba a ver Nunca jamás Me fue a ver un partido Y había sido Que ella me escuchaba Por radio Y cuando llegué Yo llegué normal El pato Benito estaba Yo llegué normal Y el pato decía Una vergüenza Para los que miran Los chicos Tenía razón Viste Uno por ahí En su momento Se calentó Después estaba todo bien Y llega Y mi vieja me dice Así que estuviste peleando No digo Empatamos 0 a 0 Y vos sabés que Todo normal No dice Te echaron Yo escuché la radio Me escuchaba Pero nunca me dijo nada Viste Y bueno Después pasa el tiempo Te da vergüenza Y ahora Somos amigos Con el que peleamos Con el burro Porque voy Le compro carne Nos vemos Saludamos Esas cosas del fútbol Viste que se da Viste En el momento Pasó En el rival Las pulsaciones Pero imaginate Por eso yo comprendo Cuando hay pulsaciones En su momento Lo comprendo Claro Bueno y compartir Con tantos jugadores Te ha dejado amigo El fútbol Me ha dejado Un montón de amigos La verdad Yo agradezco Porque lo veo A Camaleón Por ejemplo Que de otra época Camaleón Y yo estoy Lo veo al Roque Y lo saludo Y como este Muy amigo La Chiva A Maca Lo sentí mucho Cuando partió Como este La verdad Que era muy amigo El Darío Que siempre Estoy en contacto Con él Al que lo veo Menos a Jaime Que no se lo ve mucho Pero después Coca Pestaña Todo No tengo problema Con Borba De Villaniza Nos juntamos A veces a comer asado Que lindo Eso que te deja El fútbol Un montón Tengo Un montón Y por ahí Viste Uno se va Va pasando el tiempo Que está más Más viejo Digamos Uno se empieza a recordar A mirar fotos Empieza a buscar Bueno y hablando De fotos Y recordar Estás por armar algo Y fue iniciativa tuya Hay que decirlo Le comentaste a las chivas Le comentaste a algunas personas más Me dijiste también Otro día A Belito Darle una mano En este cap Contar un poco La teleudiencia También porque por ahí Puede haber alguno Que estén mirando Sí Voy a Quiero organizar Como este Por eso te pedí Una mano a vos Voy a organizar Una cena Con los que Salimos campeones Real con la liga Que los tengo Todos anotados Y yo me voy a encargar Con los chicos De Camaleón Me va a dar una mano Con los de Villaliza Que le va a decir La fecha Y después me voy a encargar Lo del Brillante Que está Martín Está Richard Bassi Martín se jubiló Y está en el Brillante Está en el Brillante Está igual Martín está igual No pasaron los años Jugador limpito Y Rodolfo Martínez Que le hice fotos Sí Rodolfo Eso me voy a encargar De traerlo yo Y después Voy a pasar por lo del Roque Voy a ir a A lo del Chivo Al Ival Sí Me voy a encargar Personalmente De hacer una invitación Y después pedir el teléfono Y mandar el WhatsApp ¿La última semana Podría hacer eso? Y Vamos a tratar de hacerlo La última semana de octubre En esta semana Ya vamos a poner fecha Y Como este Así lo comprometemos Y ya la última semana Retocamos Para que no falte ninguno Empieza a ser en noviembre La fiesta de la escuela La fiesta de fin de año Ya empieza Es claro Y Y bueno Nos van a faltar ¿Cuántos años hace Desde el campeonato aquel? ¿Frenel? El 77 76 Yo tendría que ver Tendríamos que ver bien En la liga Viste la fecha Porque en el Juar No está Viste Y de ese equipo Van a faltar Que se fueron Maca El arquero ¿El patrito? ¿El burló? Y El negro Sánchez Daniel Sánchez Juega la temperatura Sí Y bueno El Darío El Darío jugó ese partido En Formosa Y se fue a la tercera De Atlanta Se fue a la tercera De Atlanta ¿Ves verás? Qué historia Un jugador impresionante Nosotros fuimos a Formosa Allá Llovió Alumbró el sol Un calor Y estábamos con el Darío Que el Darío capaz No se acuerda Estábamos formando La banda Todo Nos dieron la mano Y yo me enteré A los años Que era el Como este Gobernador allá De Formosa A mí me temblaron Las piernas No estábamos Acostumbrados A muchas cosas Yo fui a tirar Un córner A los tres minutos Me tiraron un petardo Y dejé pelota Todo Y no quería ir No era que estaba asustado Pero me temblaron Las piernas Lleno de gente Y jugar allá ¿Viste? Impresionante Y bueno Y vos lo veía a Maca Y Maca jugaba Como si nada Como que se jugaba Acá en la casa Impresionante Y vos lo querías mirar A ver cómo jugaba a Maca Y vos no le podía No le podía Copiar nada Era todo natural Era una cosa Y cómo se entendían Con el Alberto ¿No? El Alberto bajaba la pelota El Alberto Y yo sabía que Maca Estaba fijando El Alberto Para mí Cinco como el Alberto Yo no vi ni en Entre Ríos Muchos dicen eso Sí, en Entre Ríos Porque cuando jugábamos Con lo de Paraná Jugaba el Laucha Que había jugado en Vele ¿No? El que jugaba de cinco El que jugaba de cinco Y se lo puso En el gocillo La chiva Alberto Mirá vos Sí, sí Un cinco barro Ah, cuántas, cuántas anécdotas Amigo Fue corriendo el año O los años Y te retiraba A los treinta A los treinta años Yo me retiré a los treinta Me operaron del tobillo ¿Sufriste lesiones antes que nada? Yo sufrí la única lesión del tobillo Y me infiltraron muchas veces para jugar Y después te va Después te paga las consecuencias Después cuando sos grande ¿Viste? Y un día Después empezamos Como este Yo estrenaba Pero ya no tenía ganas Y un día me casó Telmo Obrela Y me dice Como este Vos tenés ganas de seguir jugando Y tengo ganas de seguir jugando Y de practicar no Entonces tenés que dejarme ir Tienes que dar un paso a costar ¿De qué filósofo? Sí, fue terrible A fin de año llegó y dejé Dejé Como este Me operé del tobillo No quedé muy bien Después me recuperé Y volvió director técnico Que salió campeón con San José Macera Y yo iba medio ayudante A ayudar ahí Y jugaba los picados Y me dice Vuelto Tienes que jugar de vuelta Y no Le digo yo Me duele Yo termino de jugar un picado Y me dolía el cuerpo No me podía recuperar Ah, porque jugaba un picado Con ella ahí Sí, jugaba A veces me ponía en el equipo primera Y le digo No, no, no Ya fue ya Ya se daba cuenta Lo que hiciste Hiciste No, no podía jugar Y 30 años ¿Verdas? Sí, sí ¿Y después empezaste a jugar al padel? Y después empecé a jugar al padel Me dediqué al padel Porque yo quería Yo necesitaba competir Viste Yo extrañé mucho el fútbol Extrañé Sin tener muchas ganas de jugar Pero lo extrañaba ¿Por la altura? ¿El básquet no se te denota Por Juan San José? No Yo era fútbol Yo era fútbol Ni vole Yo no sabía nada ¿Vole también? No, no, no Yo era fútbol Era fútbol Era fútbol De unido a la canchita Que teníamos Hasta la que se iba a la noche Y nunca se me dio Por otro deporte Nunca, jamás El golf Probamos Cuando jugábamos Y golf jugábamos Con los Valdos Sander Moningo, Lazzarón Y todo Como este ¿Y ahí te alimentabas Para jugar ahí? Hasta ese deporte Y ahí nos alimentábamos Y por ahí me voy a alimentar También ahora Pienso por lo que estoy viendo Que se viene Adelante esta Uy, bien Uy, bien Viene decorado y todo ¿Cómo viene esto? Bueno Los fusiles Fusiles de esta Y con Polañesa Con Polañesa Polañesa, rabita arriba Romero 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 Esa es el punto El aplata de la aromática Usted tiene mucho ahí en su casa ¿No? Sí ¿Qué tiene? Romero, hierro Tiene Seguré 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 Bueno, venta Laurel Sí, tenemos bastante Es bueno tener concierto Siempre es bueno tener hierro de aromática Yo el día que tenga en mi casa Voy a acordar de tener siempre las hierbas Las hierbas No tenés ahí al paso Sí, entonces les corta uno en el momento Y son frescos Qué lindo Está bueno plantar en la casa ¿Y vos te las pasta usted? Sí, yo como pasta Lo que estoy comiendo mucho ahora es lechuga Porque mi señora plantó lechuga Eso está bueno Así que voy, saco de ahí Y ya Cambia totalmente ¿Cómo cambia? Cambia totalmente Bueno amiga, le agradecemos Este plato espectacular Y la esperamos de ese plato para el postre Muchas gracias Muchas gracias El aroma, ¿no? Sí, perfecto ¿Se sienta ya amiga? ¿Cómo es que se llama tu grisa? Ámbar ¿Se sienta ámbar? ¿Se siente? Se siente el olor Sí, sí, se va par Bueno amigo Ya llegando al final del segundo bloque Les decíamos Cuántas vivencias El deporte, ¿no? Cuando yo te escucho a veces Hablar con los chicos Imaginar en el boxeo Que ya vamos a meter En el tercer bloque En el boxeo Y hablar también De todos tus personajes Sobre el final Amigos de Ruña Castro De Maradona De Cueco Bueno ya Vamos a estar hablando de eso Pero A través de tu experiencia Sos de aconsejar ¿No es cierto? A los chicos Porque la pasaste La viviste Y te escuchan los grises Yo creo que te escuchan Sí, yo ahora tengo El chico que Hace un año Que va a estar En casos Tengo un chico con cordia Que te desmana Eso también Te dan roltar Que le dame una mano ¿Viste? Entonces yo lo aconsejo Le digo Vos tenés que estrenar Que yo En su momento Éramos medio natural No se estrenaba como ahora Pero le digo Viste que ahora es físico Más en el boxeo Viste Le digo Tenés que alimentarte bien Cosa que no hacíamos nosotros Porque La realidad Nosotros jugábamos Unido Nos comíamos un asado Con pan Después veníamos A la canchita Santa Teresita Y terminamos de jugar Y pasaban Con una botella de vino Un trago cada uno Ahí Viste Sí, sí Como todo Después de los 30 años Se entra a sentir El físico 7 Bueno amigos Vamos a compartir La segunda pausa comercial Ya vamos a meter En el tercer bloque Y todavía falta Lo mejor Decían Los reclutores de antes Con las anécdotas De grandes personajes Que el deporte También le ha dado A nuestro amigo Rubén Daniel Más conocido Como la mula Villanova Nada más ni nada menos Pausa Y enseguida volvemos Muy bien Tercer bloque Somos de acá Estamos un poco colorados ¿No? Qué manera de reírnos Las anécdotas que tiene Nuestro amigo Impresionante Bueno y un saludo Para tantos amigos Nos estábamos comunicando recién Estaba mandando las fotos Por redes sociales A Negros Pinto ¿Tu sobrino? Actuar intendente de Colón Acabo de desayunar ahora Mirá que estamos precisando Para la cena Lo felicito Y sí vamos Ahora que yo no sabía nada Pero Está intendente el amigo Va a tener que colaborar Va a tener que colaborar Algo para la cena De los campeones provinciales Campeones provinciales Qué grande Amigo Por eso vamos a empezar Con las anécdotas Después vamos a terminar Con el buceo Uno va a Sauce Y te encuentra con Cuenca Vos es un campeón del mundo Cuenca Contame después Una anécdota Que es muy buena Cuando sale campeón Viene y va a comer A tu casa un asado Vas a Sacose Lo voy a la mula Con el Roya Castro De ahí sonas A Buenos Aires De inmediato Se encuentran con Maradona De ahí al boliche de cocodrilo Foto por un lado Foto por el otro Bueno Esto también te lo dio el deporte ¿No? A estos contactos Bueno tu hermano También tiene mucho que ver Y todos esos contactos Me lo dio Tengo que agradecerle A mi hermano Ramón Como este Porque a Cuenca Lo conocí Cuando él vino A hacer una pretemporada Y gracias ¿Vino al bañado de San José? Vino al bañado de San José Que mi hermano Tenía una casa ahí Y después por intermedio De julio De pasco De pasco Vinimos a Sauce Que armaron el ring ahí Estrenaba César ahí Que fue por la eliminatoria mundial Después de ahí De esa pelea Creo que fue a pelear A Japón Por la Por el título mundial Sale campeón Y César sale campeón Un Pelea un viernes Un viernes a la mañana El sábado estaba en Aceiza Y el domingo 11 y media de la mañana Estaba en casa Con el título Con el título Y la señora Y un amigo Y la señora El amigo Y yo No, no, no No me cayó sorpresa Porque él me dijo Yo voy a ir Me dijo Si yo gano el título Voy a estar con vos Al día siguiente Voy a estar con vos No sé cómo voy a hacer Como este Pero viste que Después puede pasar Que él puede quedar con la familia Viste que tiene los amigos allá Y bueno Vino ahí Compartimos un asado Tuvimos todo el día Nos sacamos fotos Con el cinturón Y vos imaginate Tener un campeón Campeón mundial Aparte Nos habíamos hecho Nos hicimos muy amigos Viste Soy muy amigo Y es una persona Excelente Él es como lo ve Así es ¿Cómo lo conoces Al Roña Castro? Y a Roña Castro Lo conozco por mi hermano En cuando estuvo El accidente grande Ah Cuando chocó Que estuvo Él iba Él Él iba con Mayweber Tenía un Tenía para pelear Contrato por Con Don Quín Había firmado ¿Por Roña? Por cuatro peleas Y tuvo ese accidente Se cayó todo Y bueno Mi hermano me llevó Me dijo Yo soy amigo Roña Vamos a ir Y lo vi en la cama Que no se podía levantar Mi hermano le puso una piola Del techo Le colgó Y se ponía ahí Después lo llevábamos A la pileta Cuando se recuperó Y después Empezó a venir a casa Venía a casa Como este Lo llevábamos Al bañario Nos quedábamos En la casa Al bañario Después íbamos Para casa A tomar mate Algún champancito Que le gustaba a él Y gracias a él Tuve la suerte De conocerlo a Maradona Que fue lo máximo Contame esa anécdota Estaba en San José Primero Estábamos en el bañario Y me dice Era un miércoles Y me dice Un martes Era El miércoles iba él Me dice Como este No querés ir a Buenos Aires Vos que te gusta el fútbol Porque Ramón dice Que a vos te gusta el fútbol Sí Le digo Me encanta ¿Querés conocerlo a Maradona? Y le digo ¿Qué te parece? Le digo Pero nada Vos me estás cargando Vos estás loco No me dice Vamos con nosotros Y con Wester Y lo conocemos Yo lo llamo Maradona Está en Brasil Él va a venir para mañana A la noche Vamos Y así fue Partimos Yo le creía Y no le creía Por las dudas Porque yo capaz Que me dijo así Para que la acompañe Hasta Buenos Aires Y la cosa Que al otro día Me dice Mirá Pasamos a buscar por casa Y yo fui con un amigo Mi hermano Porque mi hermano No pudo ir Lo pasamos a buscar Y ahí nos fuimos A comer al corralón Y ya estaba Maradona Estaba con Pablo Caballero El hermano El sobrino Pablo Caballero Que está jugando mundial Sí De una selección argentina Pablo Caballero ¿Quién más? Ah, el hermano Lalo El hermano Lalo Y el sobrino de él Que jugó un argentino junior López Maradona López Maradona López Maradona Así que cenamos ahí En el corralón ¿Vos estabas bien ahí con Maradona? Y estábamos ahí Él llegó y me dijo Me presentó como un primo El Roña Y dice El primo tuyo Se va a sentar conmigo Y va a andar toda la noche Porque él vino a conocer mami Me sentó al lado de él Después salimos al corralón ¿Por qué no creer? Yo no podía creer No le pregunté nada En ese momento Y andaba en un mini cooper Me acuerdo Entonces me dice ¿Vos te venís con nosotros? No, no ¿Vos en el mini cooper también? No, no te puedo creer Subimos ahí Me llevó El Roña andaba Con el amigo mío Amigo mi hermano En una camioneta Y como este Nos fuimos a dos boliches bailables Llegaba El Diego llegaba Con todo Nos esperaban todos Díos 15 como este De seguridad Entrábamos Se paraba la música Todo porque llegaba Maradona Estaba en esa época El boliche de Cocodrilo El Cocodrilo fuimos después Fuimos después Porque estaba el amigo Primero fuimos dos boliches bailables Después fuimos a Cocodrilo Que ahí nos esperaron Todos los de seguridad Bueno, nos sentamos en el VIP ahí Se paró todo el boliche ahí Que estaban todos queriendo sacar fotos Nadie podía sacar fotos Yo con una máquina Que erróña En ese momento el Diego estaba flaquito Estaba El Diego estaba impecable en ese momento Estaba impecable Como este Estaba saliendo de De la droga Que lo tenía mal Como este Y bueno Estábamos ahí Llegamos a las 2 de la mañana Creo Y como las 4 de la mañana Me pregunta él Me pregunta Que yo era Que me veía raro a mí Y le digo Yo la verdad Que no sé No me doy cuenta No sabía por qué Me decía No Dice porque Sí, me contaba Ah, sí Sí, me contó todo Del Nápoles Cuando salieron campeones ¿Cuándo sabía eso? Sí, 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 sí Me contó de eso Y después Él me dijo Yo el día Cuando yo estaba mal Un año atrás Dos años atrás Todo esto acá Yo podía tirarles Con cualquier cosa Porque me molestaba La gente, ¿viste? Sí Y me molestaba La gente Y bueno Y tomábamos Champán De acuerdo Que tomábamos Champán Con espía ahí Y en una de esas Maradona le dice Al Roña Che, dice Tu amigo toma bien Dice Pero no paga la vuelta Y una vuelta de esa Era tremenda Y no Y el amigo Mi hermano Me hace señas Que sí Que le dé Y llamo a Llamo a la moza Ahí que estaba ahí Y pido la vuelta Y valía la vuelta De ahora Plata de ahora ¿Qué te puedo decir? Siete, ocho mil pesos Pues tomaba Don Piniñón Que yo después Indagando Valía una fortuna Yo no tenía idea Y entonces Cuando fui a pagar Que mi amigo Me dio la plata Dice No, te estoy cargando Porque el Roña Te quiere hacer una cargada Acá nadie paga nada No Y ahí vino el dueño El dueño Que está en los teatros El dueño de Que no me acuerdo ¿Ahí de cocodrilo? ¿De cocodrilo? Viste Y me dice No, dijo No pagué Que esto no pagan nada Están todos invitados Y tuvimos De las doce de la noche Hasta el otro día A las once de la mañana Yo tenía pasaje A las once de la tarde Y él me invitó El Diego me invitó Para ir a estudiar A la plata Que tenía un partido De despedida No sé de quién Me dice Bueno, vamos para la plata Y le digo Vos sabés que yo tengo pasaje Y era Se venía a la fiesta Era el 24 de diciembre Le digo Tengo que pasar No Dice La familia es sagrada Amigo Ya compartimos Dice En cualquier momento Como este Cuando quiera venir a visitarme Como este No hay problema Luego le decía Alroña ¿Viste? Claro, podías creer Vos decías Yo no podía creer Cuando me venía Yo andaba con una camisa blanca Con una remera Se sacó la remera Para cambiármela Por la camisa Y Yo después Me arrepentí En haberla tenido Porque Le digo No, el día de mañana Me dan una camiseta Autografiada Porque no quería Desubicarme con los amigos Los hermanos ¿Viste? Pero yo Aunque yo le dije A ellos Le digo Si yo molesto Acá al lado de él Yo me corro Ustedes bien No, me dice Si él te invitó Vos quedate Toda la noche Con él Porque él dijo Que te quedas al lado de él Yo estaba pegado a él Yo estaba pegado a él Y vos también le decías A ellos A la hermana Y yo le decía Yo le dije El hermano Mirá que yo me corro Un poquito Me voy con el rollo Para allá Usted viene para acá No, me dijo No, no Por favor Nosotros lo vemos Todos los días Me dice Si él te dijo Que te quedas Claro Después Me dice A mitad de noche Me dice Acompañamos a la pista Me dice Estaba el grupo Sombra Que le empezó A cantar una canción Y me dice Como este Daniel Dagustini Vos tenés la máquina Lleva la máquina Me dice Escuchen esta Miren esto Yo voy a salir a bailar Me dice Y cuando yo te haga seña Vos me sacan una foto Vos tenías la máquina La máquina Media vieja Digamos Arroyo Arroyo Y entonces Como este Saco la máquina Que tenía En el pantalón de atrás Y me hace seña Bailando el solo En la pista Lleno de gente Saco una foto Cuando alumbra No, no Me casaron dos Dos de acá Y me dice No Grita El entrerriano Anda conmigo El entrerriano Puede sacar todas las fotos Y siga sacando fotos Dice Uy Me dice uno De seguridad Me dice No No sabíamos nada Disculpa Y le digo ¿Y qué iban a hacer? No, te tiramos de una Para la calle Te sacamos ahí No entras nunca más Te rompemos la máquina Todo Y bueno Llegamos ahí Y bueno De gusto Y de gusto Y se reían todos Nos fuimos a sentar a la mesa Y le digo yo Bueno Diego Le digo yo Borro la foto Y dice No Dice Llévatela Dice Digo Mirá que Yo ando medio pelado Voy Y así La real La vendo real Hacé lo que quieres Está todo bien Vos sos primo del Roña Está todo bien Me dice Y llegué a la casa de mi hermano Me acuerdo a las Die de la mañana Llegué día y media Y lo primero que Le dije a mi sobrino Que me vaya a revelar Yo quería ver la foto Y salieron Perfecto Y tengo la foto Y la tengo que buscar Cuando él estaba bailando Estaba bailando Normal La verdad que nunca pensé Vivir eso Más con el Diego Viste Que es lo máximo El deporte Viste Que barba Una cosa Es vivirlo Otra cosa Es por ahí Tenerlo cerca Tenerlo cerca Y después Pasa A las dos horas Después que empecé a charlar Pasa a ser Normal Como uno Porque yo le digo Yo obviamente Que lo invité Para venir Le digo Mirá que mi casa Es techo de chapa Bueno Pero vos Son millonarios A comparación De cómo era yo Yo tenía cartón Me dice Yo tenía cartón Que ponían un tarrito Un tarrito En las goteras Ponían un tarrito En el pío Ponían un tarrito Acá al costado Sí Sí Me contó Mula Vos viviste En el mundial 86 ¿Te acordás? Sí Lo que fue Viviste la guerra En las Malvinas Yo no me olvido más Lo que hizo el Diego Contra Inglaterra Lo que hizo En México No Y yo lo veo Y comparar Viste que muchos comparan Y yo no comparo Lo mejor que vi Lo mejor que vi Lo tengo Son Messi con Maradona Son genios los dos Sin comparar Cada su tiempo Pero vos lo ve ahora Que el otro día Pasaron las 10 horas De Maradona Es una cosa Es una cosa Viste una vuelta El rock en la novia Me dice Hablando con el rock Hacéndole un reportaje En la En la En la radio Él me decía Si me preguntás Por Maradona Y Pelé Y no hay comparación Ese ¿Por qué no hay comparación Roque? No se puede comparar Porque una cosa Fue en una época Y la otra fue en otra época En una época La pelota era más pesada Se corría menos En esta otra época La pelota era un poquito Más liviana Se corría más Y bueno Ahora con Messi Es otra época más También Es más táctica Es otra cosa Es más físico Por eso digo No hay comparación No hay comparación Y son más cercanos Maradona y Messi Son más cercanos La velocidad Y eso Pero Era una cosa seria A mí me contaba El tatabrón Que Dios no tenga la gloria Pobrecito Como este Que también estaba Ha ido a casa Todo Viste Quedó en la casa Que teníamos en el bañal Quedó Diez días Quedó él Y él nos contaba Que él nunca vio al igual Como si también me decía Que nunca vio un jugador Que lleve la pelota Tan rápido Y pegada al pie Como Messi Pero a Maradona Dice que estaban aburridos Le ponían cuatro sillas Le ponían un limón Le daban Le tiraban el limón ahí Y empezaban a quitarse el juego De la nada Como si nada Hablando de cómo ¿Comiste bien? Espectacular La verdad Agradecido La estoy pasando de diez Ahora viene el postre Adelante a mí Uy Es espectacular esto Acá se ve Los vecinos Se ve la crema Se ve también También el bizcochuelo El postre acá De los vecinos De los vecinos Las Perlas Las Perlas Sí Vengo de Defensores Cuando vengo con los chicos Y me vengo a comer Las empanadas dulces ¿Ah sí? Ah espectacular Olvidarte Y ahora abrieron allá Los Defensores Ya lo marqué Ya lo hacemos también Le digo a Cristian Porque yo ahora me vengo Me vengo a traer los chicos Y salgo a caminar Y le digo Caigo ahí Lo tengo ahí Para el amigo de Las Perlas Acá tenemos también Un cliente que Bueno los chicos Los dulceos Van y pasan por ahí Por las Perlas Sí pero no lo voy a llevar mucho Porque tienen que estar Tienen que estar en sus pesos Tienen que estar en sus pesos Y le vamos a mostrarnos Bueno amiga Muchas gracias Muchas gracias Y se va hasta la semana que viene Exactamente Muchas gracias Muchísimas gracias De bien a la cocinera ¿No? Sí espectacular De bien Muy bien Amigo No Seguir hablando de Maradona Tendremos hasta la noche ¿No? Porque me encanta hablar de eso Y bueno realmente Pero la culpa ¿No? Haber estar sentado Allí pegado a él Vivir todo eso Por eso digo Uno que vivió La época del 86 Y vos lo ves ahí Que vos decís No puede ser Vos lo ves tan chiquito Vos decís ¿Cómo puede ser Que haya jugado Uno que ha jugado al fútbol Que haya jugado Tan bien Que haya sido Porque eso Fue un mago Fue una cosa Bueno ya miro video Miro video de Pelé Miro video de todo el mundo No 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 Incomparable 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 Y el imán Y el imán que tiene Para mí El hombre El ser humano Más conocido Que hay en Latino Para mí Yo siempre digo Argentina Conocida Boa Argentina O sea Japón Argentina Sí en Japón Argentina Maradona 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 Nos conocen No 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 Es una cosa así Es así Y bueno Qué lindo Ya con esto cortamos Ha sido La vez que entró Gingasio la vez pasada Y bueno Esa revolución Me puse contento Porque otra vez Volvió a la Argentina Que volvió Y a lo que le gusta a él Con todos los problemas Que tiene él Viste Como este Cada vez está más sensible Viste que él llora O sea que Mula Bueno Yo tengo un montón de fotos Con Espera Con todo el mundo Me falta una sola foto Si yo la foto que vos la vas sacando Que foto que vos Por ejemplo Del equipo de Campito Niña Pintá Que vos vendés Yo la voy guardando todas ¿Ah sí? Y porque yo no Hay gente que por ahí La recordás ahí Y yo la voy sacando Y voy y la voy revelando Gasto una fortuna Porque la voy revelando Voy al fotógrafo Y le digo Mirá Bajame esta acá Y yo las tengo ahí Qué brava Tengo la foto Una foto que había sacado Camaleón con chacarita Oh Sí, sí Se la tengo en el libro Eso es increíble Después la chacarita Camaleón y Manuel Y Manuel los tres Sí La tengo La tengo en el libro Viste La tengo Sí Mula No, realmente Pero me falta la foto con Maradona La única foto que me falta a mí Es con Maradona Algún día me voy a sacar la foto Sí Yo soy amigo de Bochini Y Bochini me voy a comer a casa Y Bochini me digo O sea fue el ídolo de Sí Y el Bocha estuvo allá En el Como este En cuanto falleció El Tatabrón También estuvo Estuvo con Perú Perroni hablando Ahí Estaban todos Sí, estaba toda la banda Sí Sí, sí Estaba con 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 Como es Que estaba Con unos jugadores De antes También De Independiente Sí De Independiente Que jugó antes Que él Pero no Bernardo no Como es No me acuerdo Hay tantos jugadores Bueno Y a Bernardo lo vi jugar Cuando vino a jugar Contra Campito La Estrella Yo tengo la foto También con el Tanque Roja Tengo El Tanque Roja Lo conozco Jugué con el Tanque Roja Jugué Jugué un campeonato Porque es muy amigo De mi hermano Y jugamos los campeonatos Esos que hacían De los country Y el Tanque Yo nunca había Alguien cabecé así Imaginate que yo jugué Con él Hace muchos años atrás Él tendría 60 años 62 años Las media bajas Los zapatos Estaban abajo Y vos A que me decías Vos Veme a mí Vos volcame el centro Que yo tengo una mano acá Dos centros Loco la ponía Allá va Yo no podía creer Yo no podía creer No, ya en el final Porque si no se nos van a dejar Los boxeadores ¿Te quedó algo En el tintero No, no, no Siempre queda algo Pero bueno Será para la próxima Sabemos que Los tiempos de los medios Premios Con el boxeo ¿Qué se ha tenido Por el boxeo? Y el boxeo Muchos dicen No, estaba dando Una gran mano El boxeo Cuando lo conocí A César Y siempre yo miraba La época de Monzón Escuchábamos por radio En esa época Cuando no teníamos televisor ¿Viste? Y el boxeo Siempre me gustó Me gusta el fútbol El boxeo Tenis Yo miro todos los deportes Me gustan todos los deportes Yo miro todos Mirá Hasta Rabi Que no tengo ni idea Lo miro Y el boxeo Me gustó Y conocí Gracias al boxeo Conocí mucha gente buena Y entre ellos Rescato a Cristian Bay A la señora Lo tuvimos acá en la mesa Para mí es excelente Excelente Porque son así Y ellos no te van a andar Con vueltas Lo que te dicen Es así Todos por derecha ¿Viste? Y nos hicimos Nos hicimos muy amigos Y mis amigos De la GIE También que nos hicimos amigos De la casa Prácticamente Son de la familia ¿Tenían chicos En tu casa Me hicimos Y Cristian tenía El chico Roldán Que es campeón De Concordia Es campeón Entre Riano De 52 kilos Y Cristian lo tenía Y tenía poco espacio En la casa Y le digo Yo tengo lugar en casa Si no tienen problema Mis hijos Le digo yo Como este Lo llevo para allá Yo tengo una habitación allá Eso no se hace O sea no lo hace habitualmente nadie Y bueno Como este El chico había venido No tenía la primaria Terminada Y bueno Mi señora Que es profesora Lo trajo a Colón Terminó la primaria Y el año que viene En febrero Lo anotamos a secundaria No te puedo creer Porque ya Tiene 18 Y bueno Están caminados Que quieren ser profesional Y para mí Va a ser buen profesional Para mí Va a andar muy bien Así que ahora Capaz que el 28 pelea Que pelea Gauto En Concordia Que hay pelea profesional Pelea por el título Gauto Sí Buen proyecto ese Y él creo que pelea Así que bueno Y colaboramos En todo lo que se pueda Viste con bolsa Mi señora De tapicera Le arregle la cosa Yo le regalo reloj Pero qué sé yo Colaboro Viste Todo lo que se pueda Es lindo Ver a los chicos Viste Saca muchos chicos A la calle Lo que El trabajo que hace Que viste Es impresionante Y la vale De su parte también Que está Que está también Que sacan chicos A la calle Viste Mirá yo Miro el cartel Dice que dice Sauce Ahí dentro del club Que también lo comparan Con el boxeo Es impresionante Una hora más en el club Una hora más en la calle Olvídate Ya llegan un poquito cansados Vos haces Ya la mentalidad Otra Hacen contacto Con la gente Socialmente Yo tengo trabajando Conmigo allí En el parque A Manojo Y a Al Pirti Y a Mirano Claro Están los dos Están los dos Buenas chicas Buenas chicas Y a Miranojo Lo quiero mucho ¿Qué va a llegar? ¿Van a llegar? Van a llegar Sí 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 Todo depende de ellos Todo depende de ellos Cristian los lleva Perfecto para mí Muy bien De lo que yo he visto Mirá que ha ido a alguna par Todo Y yo los pongo Entre los mejores ¿Y por algo Tuvo técnico de Argentina También con la selección No Olvidate Sabe mucho Y se preocupa Como este Yo hablo con mi hermano Ramón Que anda mucho allá Viste Que anda con Cuenca Y sale Y ha viajado afuera Y él me dice siempre Que Cristian Están los mejores Mirá que hay Mario Tedesco Ha sacado campeón mundial Que hay que sacar ese sombrero Pero Hay que ver El día a día La anteúltima Bueno ya Ya nos están haciendo señas Los productores Ya llegamos al final del programa Hablamos un poco de la familia Contá un poco de tu familia Y Si la familia Yo como este Me compró San José En el 83 Al año siguiente La conocí a mi señora A Amy Banerio Y como este Banerio Que yo me voy a arreglar A San José Si El tío fue intendente Que era médico Claro Claro El papá del intendente Era el Hermano del padre De mi señora Claro Y vos imaginaste Que yo tenía 23 años Cuantos años hace Que nos conocemos Y nos casamos Cuando quedó embarazada De mi nene De Simón Yo tenía 40 Y como este Bueno nos casamos Y ahí seguimos Firme Cada vez mejor A los 20 ¿Tú se conocieron? Te casaste A los 40 No te puedo creer Así que Tiramos Tiramos ahí Y el deporte Y después tengo La deportista Acá que salió A Ámbar Que bueno Como este Cuando podíamos Yo tuve Yo tuve La bebita Hace poco Junto con Trufa A mí Ya con verla Ya con verla Me da placer Ya cuando viene Que vos la ves Traspirada Que viene de estrenar Que vos la ves Que arranca a la mañana Que ella sale a un cumpleaños Y al otro día A las 8 de la mañana Ya tiene que salir a Paraná Y sale Eso me demuestra Que tiene ¿Qué hay en las zonas Que están tanto nivel Ahí en volei ¿Viste? Yo le voy a preguntar a Trufa ¿Qué hay? Y Trufa Trabaja Trabajo a largo tiempo A largo tiempo Ella empezó de chiquita Y todos los días Están ahí Todos los días Están ahí Y compiten con la armonía La armonía Está haciendo para mí Sin conocer mucho volei La armonía Está haciendo un trabajo Bárbaro Porque Está compitiendo Materiales hay Pero hay que solo trabajar Materiales hay Vos tenés que Chico está lleno Si ahora estoy mirando Yo no sigo mucho atletismo Pero tienen un pibe acá Que anda en la barbaridad Acá tenemos El campeón sudamericano El sur de Schubert ¿Te das cuenta? El argentino Tenemos El campeón de ciclismo De sudo De ciclismo También Que están compitiendo mundial A nivel internacional Y olímpico Rodrigo López Para olímpico Castillo Soto Hace poco salió Tercero a nivel mundial Carlito Que va a estar la semana que viene Carlito Chevaliet Después lo tenía A Paolo Quintero Paolo Quintero También Otro de los olímpicos Mirá yo voy a Paraná Y veo una bandera Que hay en Paraná Y hay ocho deportistas Y hay cuatro colorenses De los ocho olímpicos Está Bueno Ahora si ahora está Paolo Está Farabelo Farabelo Castillo Y Rodrigo Es impresionante Bueno Igual sí Y eso que no lo tenemos Al Pichi De César Que también De canotaje Que está ya En Ecuador En Ecuador ¿Cuánto ha salido? Sí Una vez Esther Feele Hace una línea roja Buscando talento Y esa línea corta Desde golego Chico De derecho para color Y hay un círculo rojo No sé quién hizo eso Pero el talento está acá En ese departamento Y después vos ves Chicos que han de estar En las inferiores Y Entre Ríos Da mucho Concordia tiene muchos jugadores De primera también Concesión de Uruguay Esta zona es tremenda Bueno Amigo Le dejo la última Porque nos están haciendo señas De todos lados Bueno Esta es su cámara Bueno Le dejo la última Un mensaje final Un mensaje final Para a través de tu experiencia Mola Más que nada Está Destinado a la juventud Más que nada A los gurises ¿Qué le podemos decir? Sí A la juventud Como este Primero que estudien Primeramente que estudien Y después deporte Lo deporte Lo más grande que hay El deporte Se saca a la calle Como hablábamos Hace un rato Tenés una hora Dos horas menos En la calle Te abre la cabeza Conocés gente Hacés mucho contacto Si lo sabés usar Y bueno Y después Competir Como este Uno por ahí Se gana y se pierde ¿Viste? Pero bueno Tratar de De pasarla bien Mientras uno compite Y como este Tratar de llegar Lo más lejos Siempre apuntar A llegar lo más lejos Si por ahí A uno no le da Mala suerte Pero Hay que apuntar A eso siempre ¿Viste? Que ponés una meta Si estás jugando acá Tratar de jugar En un seleccionado Y después pasar a Buenos Aires Y se puede Como este Es el mensaje Que puedo Que Deporte Hay que hacer Cualquier deporte Amigo ¿Te sintió bien? Si 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 Agradecido Muy agradecido De esta invitación Me sentí perfecto Y con la atención acá Muy buena ¿Te gustó Ambar? La nota Ambar Seguía atentamente ¿Querés salir un ratito? ¿Querés venir por acá? No Dejala Dejala Amigo Te agradezco profundamente Vamos a estar haciendo eso La última semana de octubre Sin falta Yo en la semana Te paso bien la fecha Y arrancamos ahí Y arrancamos ahí Vos me das una mano Y yo me encargo de De andar De la logística Y de andar De que estén todos Sí 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 Yo ya me publiqué con la chiva Que la chiva me dijo Que pones fecha nomás Alfaro no tiene problema Y después Martínez Y Camaleón Que está en toda la hora De una mano Camaleón también Si tiene que estar Si está aparte del equipo Amigo Gracias por ver Muchas gracias Te agradezco Bueno Rubén Daniel Villanova Decíamos Y por ahí le damos el nombre O los dos nombres No lo ubican Pero si digo La mula Villanova Es realmente una institución Dentro de la institución deportiva Que tenemos Aquí en el departamento De San José Oriundo Bueno Nació Oriundo El de Santa Teresita Por eso es jugador unido Santa Teresita Lo hice con orgullo Siempre vamos ahí Porque me quedan Dos o tres No voy Cuando tengo ganas Que ando un poco caído Voy para allá Para la casa de un amigo Tengo un amigo Que vive solo Y ahí nos empezamos A tomar unos mates O un fernecito Y miramos para la calle Y no recuperamos Sí, sí, sí Yo lo sabía Siempre hay que volver A los boríquenes No hay que olvidarse No hay que olvidarse nunca Bueno Esperamos que el programa Haya sido del agrado De todos ustedes Nos reencontramos La próxima semana Chau Somos de acá Somos argentinos Sin domesticar Somos la soberbia Y la chispa genial La bandera estreñida De los locos sin atar Y le damos palos A la argentinidad Pero la regamos Del campo a la ciudad Todas las gargantas Con arena De este mar Se encontrarán En la popular Somos argentinos Luchando contra molinos Sangrando por un siglo Mal vendido Mal parido Por espejos de colores Por payasos y traidores Que se toman todo el vino Pero nunca vacaciones Somos de acá